El partido comienza aquí. Esto es Zona Deportiva, el programa de deportes de Zona 3, conducido por Omar Pérez Campos y Gabriel Sagún. Que venimos a cantar. Gracias a los años que llega uno. En alguna época con Bermúdez, Enrique Bermúdez se quitaba los años. Como en tres años ya lo iba a alcanzar yo. Pero bueno, cada quien su vida y cada quien su manera de vivirla. Muchas felicidades. Gracias a todo el grupo de Zona 3. La verdad, estoy conmovido por todas estas cuestiones y muestras de cariño. ¿El pastel dónde está? ¿Ya lo secuestró otra vez? Ya lo guardamos. No, no puede ser. No, ya lo guardamos. Es que también usted viene enfermo. A la salida le van a decir que el pastel es de la comunidad. No, pásalo muy bien. Fíjate que estoy de manteles largos tanto como lo está Chivas con el refuerzo. ¿Cuál refuerzo? El que llega. ¿Cuál? El que llega a Guadalajara. Ya platicaremos. Y también con el nuevo entrenador de Cholos que lamentablemente, pues Cholos no se espera que Diego Armando Maradona suba al equipo o ya estén pensando en que lo va a subir a Dorados, pero ya hay un nuevo entrenador y con esta tendencia de traerse a los de la MLS. No solo ya la selección mexicana, sino también ya los equipos de la liga. Es un derecho de cada institución tomar sus decisiones deportivas. Claro, pero... ¿Tiene algo de malo traer gente que haya trabajado en la MLS? Porque usted en algún momento mencionaba y decía que la MLS no tiene ningún valor. ¿Yo? ¿De veras me escucha? No, 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 bueno. No me pone atención. Que el fútbol mexicano está por arriba de ellos. Ha estado por arriba todavía. ¿Los resultados dicen que sí? ¿Quiere que le diga el campeonato? ¿Cómo está? A ver, ¿cuántos mundiales de clubes han ido equipos de Estados Unidos en los últimos 10 años? Bueno, pero ¿a qué van? Ah, bueno. Es una competencia. En esa competencia todavía siguen ganando los equipos mexicanos. Que en algunos años les ha costado más trabajo como el anterior. Claro, qué bueno que Estados Unidos crezca su fútbol porque eso va a obligar que el fútbol mexicano tenga que crecer. O si no, pase penurias. Esa es la realidad. Donde no hay competencia, hay incompetencia. El que le tiene miedo a competir, primero, ni se ha dedicado al deporte, porque el deporte es competencia. Y segundo, pues no sabe lo que es la vida, porque en la vida hay que competir y hay que competir para ganar. Entonces, ¿a qué hay que tenerle miedo? ¿A que los Estados Unidos quieran tener un mejor fútbol? Yo creo que no. Pues bueno, con esta contratación de Oscar, pareja. Ajá. Para los que especulaban que ya estaba Maradona allá. Pues sí, me parece a mí lamentable, porque pareja, bueno, es un colombiano con este afán de seguir con la situación que tuvimos de entrenador en la selección. ¿Y qué tiene? No, bueno, pues a mí me parece. O sea, los equipos están en su derecho. No, no, pero me parece que hay una baraja muy amplia todavía de entrenadores en México. Eso sí. Para estar buscando a alguien de la MLS. A ver, ¿a usted quién traería? Por ejemplo. Yo me hubiera esperado y darle una oportunidad a Maradona. Pero él no es mexicano ni nada y vino así. Pero ha demostrado que puede. Bueno, está bien. Ha demostrado que puede. Está bien. Le ha ido bien, le ha ido bien. Ah, bueno, ¿a usted todavía lo sigue dudando cuando ha sido un entrenador campeón? Yo no hago juicios sumarios de... Bueno, que ha llevado una selección campeona del mundo, ¿eh? Pues su selección, su país. Ah, ya quisiera cualquiera haber dirigido a Argentina. Ah, claro, claro. Pero normalmente han sido argentinos. Y como sucede en muchos países, a la gran figura del país, cuando decide o puede ser entrenador, le dan la oportunidad de dirigirla. Menos aquí, ¿eh? Ah, claro. A Hugo Sánchez le tendieron, con corresponsabilidad de Hugo, le tendieron la camita. Le buscaban la primera falla para dejarlo fuera. Cuando, pues, había hecho, inclusive, mejores cosas en números, en números, la gente que no lo entienda, pues, allá ellos, en una Copa América. Y su auxiliar, pues, es... Hoy que están tanto, que está tanto de moda los hondureños, Maynor Figueroa es su auxiliar. Bueno. Sí lo recuerda él con la... Sí, claro. Así es. Y, pues, lo que te mencionaba del flamante, casi yo, igual de manteles largos por mi cumpleaños, con el flamante contratación de... A ver, ¿cuál es? ¿Ya le hicieron oficial? Dietier Villalpando. Ah, ¿ya es oficial? Pues, Cásicas. Ya dio pistas, ya dio pistas, este... No, bueno. Higuera. 27 años, viene del Necaxa. Es un muchacho... Bueno, no debo dar ni siquiera la orientación, porque como es una gran figura del fútbol mexicano, ya todos lo conocen. Es un muchacho que rompió bien y que se fue a menos, a menos, a menos. Que por la edad, obviamente, pensamos que no es el mejor momento de su carrera, pero bueno. Pues, yo creo que están buscando la experiencia, ¿no? Y... Mira, en el deporte pasan tantas cosas que podemos hablar de Chivas. ¿Qué se decía de Barnanquín hace cuatro meses? Sí, pero... Por eso, bueno. La expectativa siempre está en función de lo último que has hecho. Que decían de Galindo, que decían de Pulido... Exactamente. Bueno. Como hay buenas, hay malas. Un Pulido, que decían... Como hay buenas, hay malas. Estás tratando de justificar una directiva que ha actuado desastroso, tratando de... No, los resultados así están. Un ranking como lo más grande que ha hecho. No, no, no. Los resultados ahí están y hablan por sí solos. Chivas se ha equivocado. Ahora, no sabemos si esta vaya a ser buena o mala. En teoría, no es la mejor contratación de la que espera la gente. Espera mucho más. Si le dices que Villalpando es el gran refuerzo de Chivas, obviamente te van a decir que no. No debe de ser lo que merece el Guadalajara. Para Higuera, sí. ¿Mande? Para Higuera, sí. Bueno, nadie vende pan frío. Él no va a decir, ah, traemos una mala contratación. Señores, les tenemos una mala contratación. Se llama Dieter Villalpando, por favor. Es lo que tú estás diciendo. Hay que darle tiempo, hay que ver si... No queda de otra. No hay tiempo en Chivas. Ah, ¿no? No hay tiempo en Chivas. Entonces, ¿qué hay? Bueno, hay que contratar para llevar el equipo a la liguinha. Usted no traería a Dieter Villalpando. Yo lo traería, o sea, yo ese refuerzo, sería un gran refuerzo para el Zacatepec. Ah, bueno. Está bien. Ah, bueno, esa es mi postura. Estamos de acuerdo. ¿Usted defiende a Chivas? No, no, yo no defiendo a nadie. A ver. Lo que yo te digo es que, además, primero que se haga oficial, yo no hablo de especulaciones, pero, entendiendo su punto de vista, entendiendo su punto de vista, no he visto el comunicado de Chivas para que se haga oficial. O a Dieter Villalpando declarándolo para que se haga oficial, pero tampoco dudo de eso. Ah, bueno, esperemos. Por las pistas que dio, no lo dudo. Lo importante no es el nombre. Lo importante es que Guadalajara encuentre en las posiciones adecuadas los jugadores que le hagan ser mejor. Y no va Villalpando a cambiar la historia de Chivas, si es este, ni Mier, si es las otras de las opciones, al Guadalajara como tal. Pueden mejorar ciertas zonas, ¿no? Lo realmente relevante es que Guadalajara tenga un delantero que produzca, ¿no? Un centro delantero. Y en México, o cuajan los jóvenes que tiene ahí, o a quién traes. Ah, no, vienes con la misma historia de siempre. Venga, Valenzuela, te manda a felicitar. Gracias, gracias. ¿A Chivas qué? Que a Chivas le venden los jugadores más caros. A ver, Chivas tiene que buscar, como sea, traer al mejor. La chica, cuando quiso traer a Oribe Peralta, lo contrató y lo pagó. Así es, así es. Ah, bueno, pues entonces que pague. ¿Y quién está diciendo que Guadalajara no pague? Nomás dime quién. ¿Quién? ¿A quién traerías? ¿A quién traerías? Del fútbol mexicano, hacer la solución del gol del Guadalajara. ¿Quién? Dame el nombre. Del Pachuca hay varios. Del Pachuca podríamos traer a varios. Ajá. ¿Centro delantero? ¿Mexicano? Bueno. ¿Coleador? Es que mira, Pulido, Pulido no, me parece que entre lesiones, o sea, entre muchos detalles ha ido a la baja. Es cierto, en la final funcionó. Sí. O sea, y es lo que le puede salvar. Pulido ha anotado en partidos importantes, claro. Pero no, no puede sacar a Pulido para traer a un desconocido. No, en eso estamos de acuerdo. O si hubiera un joven. En eso estamos de acuerdo. Pulido debe continuar. Si no va a traer a una figura, deja Pulido. También es importante que Saldívar dé el estirón. Sí, tuvo una buena campaña. No lo da. Por eso, tuvo una buena campaña. Sí. Porque al final tuvo una buena campaña, si lo ves en el macro, pero falló en momentos claves. Y nadie se le va a olvidar que falló en momentos claves. A veces eso marca más al jugador. Pero es un muchacho que, ojalá, en seis meses, porque como tú dices, no hay tiempo en Chivas, o en el Mundial de Clubes, empiece a hacer los goles en cantidad y en calidad que necesita el Guadalajara. Los goles en un buen número, pero también en momentos importantes, en momentos claves. No lo sueltes. Bueno, claro. Mantén a este jugador y trae una figura. ¿Quién? Dame el nombre. Bueno, te estoy diciendo de Pachuca al que consigue de Pachuca. No, delantero, delantero, delantero. Un delantero, un gol, un hombre con gol. ¿Quién? 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 Bueno, no sé. Inclusive hasta Oribe. Si ya no está jugando en la América, sería buena opción. Yo no tendría problema porque Guadalajara trajeron un jugador que sea solución. Sí. Y me parece mucho más solución Oribe que cualquier otro que me pueda ayudar. Sería un golpe muy interesante, mediático en todos los aspectos si el Guadalajara se trae un jugador como Oribe, entendiendo que también ya no es un jovencito. No, pero sigue metiendo goles en América. Sí, sí. Y sigue generando. Más que cualquier jugador que me pongas ahí en la delantera de Chivas. Y contigo concuerdo, no es una cuestión de dinero. Guadalajara tiene que tener los argumentos como institución para traerse a los mejores jugadores mexicanos. Y si no los tiene, que lo venda. No, sí los tiene. Bueno, que si no los tiene, que porque están pasando una cuestión económica difícil, bueno, la venta. Y por qué, ¿y por qué tiene o por qué está obligado a vender a alguien? O sea, tú tienes tu propiedad, la tienes que vender porque en ese momento no tienes el dinero. No, pero tampoco voy a vender espejitos diciéndole al público. Entonces, es decir, salir de dar la cara. Y si sabes qué, estamos pasando una cuestión económica difícil. En estos momentos nos vamos a preocupar por salvarnos y no estar peleando por la liguilla. Punto. Y ya sabrá el público lo que hace, si quiere cooperarse. Bueno, estoy de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Pero pues que no vendas, que vas a traer a un jugador o que estás buscando a grandes figuras y en realidad no estás haciendo eso. Yo solo quiero saber si Cardoso había pedido este jugador. Bueno, habrá que preguntarle a Cardoso. Ahora, si Guadalajara suma elementos importantes de cartel, de capacidad, y este ya no te quejarías. O sea, esta es la primera contratación, tampoco se ha acabado el mercado. Si se queda solo con eso, pues te vas a quedar con la sensación de que Chivas no se reforzó para el próximo torneo. Pero ya terminó esto. No, 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 pero en la circunstancia que está Chivas, me parece que, o sea, lamentablemente a mí este jugador, para el plantel, no es ni refuerzo. Bueno, no tiene por qué hacerlo. No, 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 por eso. No voy bien ni pensar ni traerlo. Lo mismo habéis dicho de Baran Ranking hace seis meses, seguramente dirás, algo diferente, casi todo lo dije. Trae a Chicharro entonces. Trae a Chicharro. Claro, Guadalajara le debe preguntar a todos, a Jiménez, a Herrera, a Guardado, a Ochoa, a todos. ¿Cuándo vienes a México? Si vienes a Guadalajara, tiene que ser tu opción. Se te olvidó a Giovanni. A Giovanni, a Carlos Vela, a todos le tiene que preguntar, a todos los que están afuera. Esa debe ser parte del trabajo. Es cuando él pueda, quiera, o le dé la gana venir, que Chivas sea una opción. Esa debe ser la obligación de la directiva de Chivas cada seis meses, para ver cuál pega. ¿Qué tal si no estaba en el radar, pero de repente alguien dice, sabes que me quiero regresar a Guadalajara? Eso lo han dicho siempre. Ah, por eso. O sea, tú te vas a quedar a gusto. No, estamos buscando a Herrera hoy. Me voy a quedar, pues yo, a mí no me interesa. Créeme, a mí no me interesa ni los refuerzos de la América, ni los del Cruz Azul, ni los de Chivas, ni los de nadie. Mi labor no es eso. Te están oyendo. ¿Qué me estoy yendo? Bueno, te están oyendo los de Chivas. A mí no me interesa. A mí no me interesa. Mi situación es bien clara. A mí yo analizo lo que hay y te digo, esto aspira a este equipo, esto ha trabajado bien, esto ha trabajado mal, punto. Yo no tengo nada que ver, a diferencia tuya, con lo que pase bien o mal, un equipo, mi labor no es esa. Como siempre, usted se confunde, aunque sea su cumpleaños. Vamos a la pausa, regresamos. Ser específicos nos distingue. Zona 3, específicamente noticias, buena música y reporte vial en el 91.5. Bien, regresamos aquí a este espacio, agradeciendo a todo el equipo que hace posible la zona deportiva. Y bueno, tema sigue siendo Copa Libertadores. Por lo negativo, ya se determina que no se jugará en Argentina. Obviamente se buscará una sede alterna. Algunos habían expuesto la idea, y a mí me parece la más prudente, de que se vayan a jugar a Abu Dhabi, determinen quién gana, y el ganador se sigue, y el que se pierde se va a su casa. Es una probabilidad muy latente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que no es mala idea, la verdad, porque es lo que te había comentado. El problema en Argentina, en Buenos Aires, es la cuestión del G20 que va a presentarse en estos días, y esto evita, en lo posible, que esté la vigilancia para el partido de fútbol. De hecho, por eso se cambió la fecha. Sí, claro. Y de alguna manera, porque en Argentina, pues allá se paga la seguridad, la pagan los clubes. Entonces, ahorita no hay disposición de policías, porque todos van a estar cubriendo, pues a los presidentes que llegan, ¿no? Así es. Entonces, pues es una situación, y además, pues para evitar toda esta cuestión de desgaste que pasó en Buenos Aires, la verdad, pues Abu Dhabi es una excelente opción. Sí. O sea, o los Emiratos, porque allá pueden pagar y pueden ver un espectáculo, y me parece que es lo más neutral que podría ser, porque lo lógico era que... Aunque Boca dice que ellos lo han aceptado todavía. Sí, porque siguen en la cuestión de, pues, el reglamento. Si a mí me hicieron esto hace unos años, lo justo es que el otro pague de la misma manera, y está en su derecho, ya veremos cómo se determina esto. El asunto es que, y lo lamentable, surgió un audio de un amigo de Eder, barrista. Hincha. Este, yo la verdad no le dedico tiempo a este tipo de personajes en México, menos en Argentina, y me parece que es uno de los graves errores que se cometen en los medios, dar la importancia a quien no la tiene. Pero aquí los trajeron, ¿eh? Por eso, bueno, es terrible ese tipo de cosas. Pero donde él señala que esto es una vendetta, por hablar en términos... ...italianos y mafias, ¿no? ...por que lo habían agarrado con 500 boletos y dinero y estaba en una cárcel preventiva y que él le pedía a su gente que atacaran el camión del Boca ex profeso para que el partido se cancelara. O sea, el móvil de él era ese, cancelar el juego. Terrible, ¿no? Bueno, lamentable, ponle que, bueno, él puede pensar y puede planear todo lo que tú quieres, pero que la policía lo haya permitido es lo lamentable. No, lo lamentable es que haya una persona capaz de hacer eso. Ah, bueno, pero eso, tú lo puedes pensar, o cualquiera lo puede pensar, de que, ah, voy a ir a tirarle unos naranjazos al camión de la América cuando pasa. Pero no fueron naranjazos. No, no, bueno. Hubo gas lacrimógeno, hubo pedradas. Bueno, lo del gas todavía se está analizando por Peritax, a ver quién lo tiró, si fue la policía para separar, porque en la trifulca supuestamente hay detenciones en ese momento. Por cierto, el ministro Martino Campo, que era el de seguridad, pues ya le pidieron que renunciara, renunció. Y es una cuestión que me parece, pues ya más como cuestión de telenovela, ¿no? La verdad, yo soy seguidor de Boca toda la vida y ya me cansó, la verdad. Este tema de la final, Boca Río, ya me cansó. ¿Por qué? Desde la semana pasada, o sea, es que es demasiado desgastante. El sábado, cinco horas esperando que ya va a ser, no va a ser. El domingo, preparar todo y no hay. Ah, usted lo está viendo desde la comodidad de su casa, cal tranquilo. No, lo sé. Pero mira, por ejemplo, en el Monumental estaba a sobrecupo, la gente pasó cinco horas sin poder ir y muchos se iban al baño porque se iban y no podían llegar a los baños porque estaba lleno el estadio. El partido, la Comebol, no, una hora más, esperamos, o sea, no se podía jugar. Desde el momento que fue el ataque se debió haber suspendido y se acabó. Así es, así es. Pero pues la Comebol también, demasiadas cuestiones de, como decía Benedetto, ¿no? Decía que, bueno, pues que ya le den el trofeo a River porque él se refería por la situación que había pasado en la bombonera donde Boca quedó eliminado por reglamento. O sea, aquí hay muchas aristas, ¿no? La justicia deportiva, el trato a un equipo y a un grupo de jugadores que se dedican a eso, a ser profesionales, a competir y que fueron agredidos de manera cobarde, impensada en otros tiempos. Aunque, por ejemplo, el que hizo estallar algunos cohetes en el paso del Borussia Dortmund, ¿te acuerdas? Sí, como no. Suspendió. Hoy recibe una sanción de 14 años de cárcel. Exacto. Esto debe ser contumente. Así es. O sea, pero pues aquí, ¿qué es lo que sucede? O sea, y pasa, me refiero aquí en América. Sí, sí, sí. Porque ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina, ha pasado en Colombia, en Perú. Y ha pasado en México también. Acuérdate, aquí han apedreado los camiones de... Te cuento una. No, bueno. Yo iba a transmitir, normalmente llegas, cuando vas a transmitir, si lo haces profesionalmente, un par de horas antes, ¿no? No llegas cinco minutos antes de que empiece el partido, llegas un par de horas antes de que inicie el encuentro para hacer todo lo que es tu trabajo previo al partido, ¿no? Era un Atlas Necaxa. De repente voy por la calzada caminando tranquilamente y empiezo a escuchar que golpea algo en las paredes. Eran piedras, pero enormes. En las barras de Necaxa y de el Atlas tirándose piedras de un lado para otro. Y uno caminando en medio. No, no, no. Es un momento donde dices, ¿qué locura es esto? O sea, ¿de dónde están estos tipos de quinta categoría arriesgándonos su vida? Su vida es su problema. La de gente que vamos a trabajar o vamos a disfrutar o vamos a la casa. O sea, esa sin razón, a mí me tocó vivirla. Sí, claro. Y era normal, por ejemplo... Porque que te gritan algo en el estadio, no pasa absolutamente nada. Voltea, le saluda, le digo, ¿cuándo voy? ¿Ahorita o al rato? Y ya, no pasa nada. Y además es parte, ¿no? Sí. O sea, ahí en el estadio puedes gritar. Por eso cuando dicen, hay que sancionar el grito que se hace en los estadios, me causa risa. Hay que sancionar esto. Esto es lo que hay que sancionar. Ese tipo de actitudes antes de los partidos, durante los partidos y después del juego, eso es lo que hay que cuidar. Y mucho, mucho se evitó. O sea, el pueblo, la verdad, el pueblo mexicano es muy ordenado y educado, me parece. Ah, claro, es un grupúsculo. En Argentina también estamos hablando de qué, de 50 personas, de 100, 100 para un estadio de 50 mil no es nada estadísticamente, pero hacen ruido y hacen problemas. Todo eso es lo que hay que cuidar. Bueno, pues esperemos que se juegue el partido, al final de cuentas, desde lo deportivo. O que yo me gustaría que River tuviera la altura de miras de decir, señores, nosotros perdemos el partido, si ustedes así lo quieren, así, ahí River demostraría otra cosa. Y ya que Boca dijera, no, mejor lo jugamos y a ver quién lo gana. Sería algo de otro nivel, pero ninguno ha mostrado, aunque digo, al Boca no hay que cuestionarlo en ese sentido, porque finalmente se le ha agredido. Así es. Y ahí lo sancionaron por algo similar. Exactamente, entonces ellos están pidiendo, si a mí me castigaste, justicia, para que vean que también a los grandes, de repente, no se les acomodan las cosas. Hay muchos intereses en el juego. Mucho. El dinero de este partido, lo que significaba la transmisión de este juego, todo eso, los patrocinadores de la Copa Libertadores deben de estar encima, tratando de encontrar la mejor solución para que se lleve a cabo el partido. Aunque fue una transmisión de más de cinco horas. Sí, pero es lo mismo. Pero sí, lo sé, pero fue una cuestión de vergüenza a nivel mundial. Así es, es lamentable lo que pasó a nivel del deporte, porque pues ya vimos, si es un grupo o si es un cabecilla que andaba vengándose, imagínate peor el asunto. Sí, ahora pues bueno, ya esperar la cuestión definitiva y pues de alguna manera pues prolongar esta final que aparentaba ser algo muy glorioso y que acabó en una cuestión ridícula. Así es. Vamos a la pausa, regresamos. Zona 3, la radio específica, en el 91.5, interactúa con nosotros en zona3.mx. Voy a hablar un poquito de la situación actual del Zuni, esto con la finalidad de no crear muchas especulaciones, tanto respecto a la familia como respecto a todos. Hoy en día, nuestro querido Zuni Leesma tiene 11 días sedados después de que se hubiera un aneurisma el pasado viernes 16 de diciembre. Después de la intervención quirúrgica realizada para solucionar el aneurisma y atender la zona afectada, Zuni continúa en terapia intensiva, luchando por su vida. En los últimos dos días, la evolución de Javier ha sido muy satisfactoria, pero no ha podido salir del estado delicado en el que se encuentra desde el pasado 16 de noviembre. Los doctores que lo están atendiendo tienen muchas esperanzas en que el Zuni se recupere pronto y esté rápidamente con nosotros. Poco a poco los doctores van a ir quitando la sedación para saber cuál es la radiación que tiene Javier. Después de estos días en los que el Zuni ha estado luchando, vendrá el periodo de reorientación, el cual se desconoce hasta el momento, cuál será su situación y complejidad. Queremos esto para buscar darle un respeto a la familia y no tener... Bueno, ahí está información directa, nos habíamos hablado del caso de Javier, el Zuni Leesma. Un abrazo para su familia. Esperemos que pronto esté recuperado al 100%, que este problema de aneurisma cerebral lo pueda superar. Está en coma inducido y posteriormente, obviamente, se verá la respuesta. Esperemos que sea con una salud integral y también esperar que no haya ninguna secuela, porque eso también puede ocurrir. Bajo estas condiciones, pues simplemente Ramón Morales, al que escuchábamos, está estableciendo los parámetros en los que hoy se encuentra la vida de Javier Leesma. Pues una oración para que se recupere y lo haga de la mejor manera. Sí, un gran jugador legendario de Chivas. Como jugador estupendo, un portero legendario de Chivas, sí, no era el hombre más espectacular, siempre fue muy seguro. Y le tocó una buena época. Sí, la mejor. Después del campeonísimo, ese equipo de los ochentas fue el mejor. Le tocó toparse con el mejor América de la historia. Y por eso se vivieron liguillas espectaculares en nuestro país. En los ochentas, quizás la mejor época de las liguillas, precisamente porque Chivas era un gran equipo. Cruz Azul tenía un gran equipo y América tenía un gran equipo. Pumas estaba ahí. Era un buen portero, no tan buen boxeador, porque a Atena, pues ahí le tiraban unas patadas nada más. Y como persona extraordinaria. Sí. Un tipo amable, no ahora, desde jugador, era un hombre que tú llegabas y siempre había una palabra para ti. Y vivió un problema por una situación que se presentó en un dopaje, que fue por utilizar un suplemento para la tos, que contenía Efedrina, en cantidades que lo sancionaron. No pasó nada grave tampoco, ni marcó su carrera. Pero él siempre se manejó de la misma forma. Me parece que eso hay que establecerlo. Y bueno, ha hecho muchas cosas en el mundo del fútbol. Ha estado de auxiliar, ha trabajado en medios de comunicación. Pero además, como tipo, siempre, siempre ha sido de los más amables. Toda esa generación, ¿eh? Sí. La verdad, un abrazo a Checo Lugo, Wendy Mendizaba. Eran otros chivas, porque llegaban al estadio caminando ellos, saludando a todo el público. O sea, se bajaban de su auto y así se metían al estadio. En esa época, a mí me tocaba verlos. Yo entrenaba a básquet y ellos jugaban. Ya al final de los últimos años, ya me tocó empezar a trabajar. Nunca fui reportero, pero llegaba a ir a los entrenamientos. Igual también iba y jugaba al Club Guadalajara. Y te dejaban meterte al entrenamiento, a la cancha. No era de que, ah, 15 minutos y se salen. No, no, no. Veías todo el entrenamiento y veías todo lo que pasaba. Entendía los códigos y sabías que cuando pasaba algo, pues era parte del entrenamiento. Y no sucedía nada. Ahí el más difícil era Alberto Guerra, ¿no? Sí. Un hombre muy especial, Alberto Guerra, en el sentido de que una vez que aprendías, tú llegabas con él, terminaba el entrenamiento. Si te miraba de frente a los ojos, podías platicar con él muy a gusto y hablar bien de fútbol y todo. Si te volteaba a ver con la mirada hacia arriba, agachado, no hablaba. Mejor no hablaras con él. Mejor no, porque algo traía y no podías, aunque tú quisieras expresarle algún concepto, él lo tomaba de otra manera o buscaba o le encontraba otras formas. Y terminabas en lo que querías tú, a una plática, a una charla deportiva, en otra situación, a un debate, ¿no? Así era Alberto Guerra, era el más difícil de ese grupo, por decirte algo. Pero el resto, una calidad humana, además de estupendos jugadores al nivel del fútbol mexicano, para que luego no vengas con otras cosas. Y bueno, Javier era también un tipo, o es un tipo de esas condiciones al que le deseamos que se recupere pronto. Bueno, en otro orden de cosas, el fútbol mexicano ya tiene fechas y horarios. ¿Quiénes son los favoritos? Y ahorita le decimos también los resultados de la Champions. A ver, ¿sus favoritos de una vez? ¿De la liguilla? Sí, los cuatro que van a pasar de una vez. Está fácil, ¿no? A ver. O sea, a mí me parece, no tengo dudas, por ejemplo, en la de Tigres, me parece muy superior. Tigres, como te repito, todo depende de... No, no, ya hay favoritos, ya no le esté buscando. Ok, Tigres... Todo depende de si gana Pumas, ya no es Pumas, ¿verdad? Exacto. No, yo creo que pasa Tigres, pasa América apenas, por reglamento. Por posición. Y me parece que Monterrey puede dar el salto de eliminar al campeón, por todas las cuestiones que trae el entrenador, que ya le puede faltar un poco de estrategia. ¿El Chavaraya? Sí, los entrenadores están casi en la misma, del mismo pelo, ¿no? Ajá. Y, pues, en el otro, pues no hay duda, ¿no? Yo sigo manteniendo lo mismo que Cruz Azul, va con todo para ser su campeón del campeón. O sea, que va a llegar a la final. Sí, fácil. Y le gana al Querétaro, necesita ganarle al Querétaro para llegar a la final. Sí, sí, fácil. Muy bien. ¿Y usted? Resultados de la Champions, el equipo del Ajax vence 2 por 0 a la ECA. Yo le pregunto a usted primero. Pero, victoria le gana al Seska Moscú 2 a 1. El Real Madrid, el vapuleado Real Madrid, le gana 2 a 0 a la Roma y es líder de este grupo. Me parece que esa es la victoria. Es la fecha 5 ya, falta no más una. Y la mejor victoria que tiene en la etapa Solari. Sí, claro. Viene de la peor derrota. Ya todo el mundo estaba cuestionando que por qué lo firmaron. Bueno, ya ganó el Real Madrid de la Champions. El Lyon vence, empate con el Manchester City a 2. Ahorita vamos a ver las repercusiones de estos resultados. La Juve vence 1 por 0 al Valencia. El Manchester City, el Manchester United, perdón, gana 1 por 0 al John Boyce. El Bayern Munich 5 a 1. Sí. Y el Shakhtar 3 a 2. Y Kovac, que estaba en riesgo de perder el... Así se dice, en este momento el Bayern es líder de su grupo, 13 unidades, no ha garantizado el primer lugar. Tendrá que hacerlo hasta la última fecha, el Ajax llegó a 11, pero los dos están en la siguiente fase de la etapa. Manchester City es el líder de su grupo, con 10 unidades, ha venido a menos en estas últimas jornadas, pero... Normal, ¿no? No le afecta en nada. El Lyon es segundo, pero no está seguro. El Shakhtar todavía tiene una luz, una velita prendida para meterse a la siguiente fase. El Real Madrid con 12 ya es líder y su diferencia de goles de más 10 sobre las 4 de la Roma, pues hacen que virtualmente sea el primer lugar. Y bueno, ni el Victoria ni el SCA, a pesar de haberle ganado al Real Madrid, tienen ninguna posibilidad. Y en el H de la Juventus, 12 puntos, Manchester United 10, no hay nada definido todavía, hasta la última fecha, hay quienes primero y segundo, pero los dos están calificados. Terrible para Chivas lo del Real Madrid, que empiece a tomar confianza, como tú lo mencionas, ¿no? Con confianza o sí confianza. Bueno, es que tú dices que va ganando y va a tomar confianza el equipo. El Madrid perdiendo, viniendo vaculeado, lo que sea. Hay niveles, en el deporte y en la vida hay niveles, ¿no? Sí, ya veremos, ya veremos. No, ojalá le diera un gran partido. ¿Cuántos le meten a Chivas? No, yo no creo que lo goleen así estrepitosamente tampoco, ¿no? ¿Cuántos? Tipo la que le gane 3-1. No creo que haya... ¿Mete gola de Chivas, entonces? Pues no sé. ¿Al gran portero del Real? ¿Le mete un gol? ¿Pulido en una jugada ahí extraordinaria? A ver si el Atlante lo hizo en un partido de la... Ah, bueno, ahí está, también, tampoco están malcos, o sea, juegan. Por cierto, antes de irnos a la pausa y para que Eder pase un feliz cumpleaños, Saúl Canelo Álvarez habla de la posibilidad, no me parece ni remota de interesante, pero bueno, billetes habría de enfrentar a Floyd Mayweather por segunda ocasión, aunque ahora él pone ciertas condiciones. ¿Canelo? Sí, claro, dice que él no bajaría de las 160 libras si hay revancha con Mayweather. Antes aceptó todas las que le pusieron y era lógico, cometió el error de aceptar todo para pelear con Mayweather, que es su única derrota. Así se pelea con Floyd, así se pelea con Floyd. Ah, pues... En esas condiciones se pelea. Ya Saúl no creo que acepte condiciones, entonces va a ser difícil que se haga la pelea. Ah, entonces no pelea. Y tampoco me parece muy atractiva la pelea, ¿o sí? Bueno, no, a mí en lo más mínimo tampoco. O sea, me parece que... Pues ya cuando se debió haber dado, se dio. Ajá. Si tú quieres, he estado muy novato. Sí, si no, no lo hubiera agarrado en esas condiciones. Ya sabemos que Mayweather siempre tomó ventajas, claro. Sí, sí. Ahora criticamos a Saúl por tomar sus ventajas. Así es este deporte, ¿eh? A ver. Para bien o para mal. Ya no nos queda tiempo para el debate, pero bueno. Yo no estoy diciendo que no tome ventajas. Eso es la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eso siempre ha sucedido. Yo en todas las peleas he visto que toma ventaja. En todas, menos Clare Mayweather. En esta que viene, en esta que viene. ¿En la Gogolovkin tomó ventajas? Bueno, está bien. Bueno. Sí, está bien. Lo están escuchando. Feliz cumpleaños. Vamos a la pausa, regresamos. Somos contemporáneos. Zona 3, la radio específica. Todo un hit en el 91.5. Bien, regresamos. Gracias por su participación, Juan Manuel Ríos. Felicidades a Eder. Gran programa. Más bueno cuando va él. Deberían estar los tres. No, sí, con uno que ya no sabe de deportes. Imagínate, tener a dos en la cabina estaría difícil. A ver si se agarran. No sé a un lado, señor. Y que Eder se rifre una playerita del Boca. ¿Diario te pide algo? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué Juan Manuel Ríos diario te pide que le...? Ahora, yo le voy a decir, este, mi querido Eder, todas las noches ladra para ahorrarse el perro. Está difícil. Muy difícil que saque una flor de su jardín. Pero bueno. ¿Qué pasó? Son sus costumbres raras. Son cuestiones religiosas suyas, ¿no? No, no. Ah, no. Perfecto. Bueno, vámonos con la NFL porque estamos ya en la semana 12 y Santiago Corona nos tiene toda la información. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Gabriel. Qué gusto saludarte. Te oyes muy diferente al aire. Espero que te recuperes pronto de la garganta. Yo sé lo que es eso. Esperamos que sea eso, sí. Se quiere hacer el importante. Y también gusto saludar a Eder, feliz cumpleaños, mi estimado, te mando un abrazo. Gracias. Bueno, como ya lo dijiste, Gabriel, semana 12 de la NFL, llega ya casi el final del año, las fiestas religiosas, y con ello también el final de la temporada regular. Desde el jueves pasado, que empezó esta semana 12, pues ya lo habíamos comentado antes, tres partidos por el Día de Acción de Gracias. Ganaron Nuevo Orleans, Chicago y Dallas. De estos tres equipos, por lo menos los dos primeros que mencioné, casi tienen amarrado su boleto a playoff. En el caso de Dallas, los vaqueros, es un poquito más complicado. Y esto es porque en su propia división, la este de la nacional, las Águilas de Filadelfia, todavía campeonas de la NFL, vencieron de manera un tanto apurada a los gigantes de Nueva York. Los de allá de la Gran Manzana, se unen, hunden, perdón, en el último lugar de su división, mientras que Filadelfia, con un récord, pues, un récord mediocre, hay que decirlo, de cinco ganados, seis perdidos, todavía tienen oportunidad, ya que están solamente un juego abajo, tanto de Washington como de Dallas. Estoy hablando de su propia división. Otros resultados interesantes de la jornada del día domingo, bueno, los Browns de Cleveland vencieron con un marcador bastante holgado, 35 puntos a 20 a sus rivales divisionales, los bengalíes de Cincinnati. Oye. Ha dado de qué hablar, sobre todo con este juego, el coreback novato Baker Mayfield, 258 yardas, y cuatro pases de touchdown, y otra de sus grandes figuras es también el corredor novato Nick Chopp, quien tuvo dos touchdowns, uno terrestre y uno por la vía aérea. Aunque el récord de Cleveland es, pues, pobre, cuatro ganados, seis perdidos, un empatado, se ve complicado que pase una playoff, pero por lo menos tendrán muchas mayores satisfacciones que el año pasado. Un equipo que también se está empezando a hundir, tenía mejores posibilidades hace tres semanas, que son las Panteras de Carolina, que perdieron su juego 30 puntos a 27 ante los Halcones Marinos de Seattle. Otro resultado, pues, un resultado muy holgado para el equipo que ganó, estoy hablando de los cargadores de Los Ángeles, 45 puntos a 10 a los Cardenales de Arizona. Arizona ya sin ninguna posibilidad, pero el veterano coreback de los cargadores, Phillip River, tuvo una actuación sobresaliente, 259 yardas, tres pases de touchdown, y 29 pases completos, perdón, 29 intentos, y de esos 29, 28 pases completos. Entonces, es un porcentaje de pases completos del 96%, es altísimo. Y, bueno, los cargadores prácticamente también están en playoffs, un juego abajo de los líderes divisionales, los jefes de Kansas City, con un récord de 9-2, que los jefes descansaron esta semana, así que cargadores se pudo acercar, por lo menos, a un juego. Una sorpresa podría ser la derrota de los acereros de Pittsburgh, 24 puntos a 17 a manos de los broncos de Denver. Sin embargo, Pittsburgh, a pesar de la derrota, aún conserva el liderato de su división, estoy hablando de la norte de la conferencia americana. El mejor platillo de la jornada definitivamente fue el juego dominical, dos rivales divisionales, estoy hablando tanto de Green Bay, los empacadores, como Minnesota, los vikingos. Marcador final de este encuentro, 24 puntos a 17, favorable a los de allá de Minneapolis. Minnesota en segundo lugar de su propia división, justamente debajo de los osos de Chicago. Y Green Bay, pues ya preocupante la situación con este equipo, por más que tengan a un jugador superestrella, y además millonario como lo es Aaron Rodgers, yo ya lo he dicho antes, pues él solo no puede cargar con todo el peso de su equipo. Y sí, creo que ya con un récord de cuatro ganados, seis periodos y un empatado, se le complica muchísimo a Green Bay la posibilidad de pasar a la post-temporada de la NFL. Y finalmente, para cerrar la jornada, anoche, el lunes por la noche, los tejanos de Houston, que rindieron homenaje a su recientemente fallecido dueño, Bob McNair, ganaron sin mayores problemas, 34-17 a los titanes de Tennessee, son rivales divisionales los dos. Sin embargo, Houston se posiciona también con muy buenas posibilidades de llegar a playoff, con un récord de ocho y tres. Han ganado varios juegos ya de manera consecutiva, y son uno de los equipos a vencer, en este caso, de la conferencia americana. Los dos equipos que descansaron esta semana fueron Kansas City, ya lo mencioné, y también los Rams de Los Ángeles, justamente recuerdan por el mal logrado juego que iba a ser en México, no fue mal logrado, porque fue un gran juego, me refiero a que no fue en nuestro país. Tenían que haber descansado un poquito más, si venían a México no fue así. Santiago, ya se nos fue el tiempo, muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, Eder. Hasta luego, señores. Gracias por acompañarnos en la zona de tu deportiva, buena tarde. Sello Rojo, el sello de tu familia, presentó.